Se fue a la barrera, Guillermo Barros, Echelotto, Neira, César González, Agüen, se defiende casi todo Colón, para una posible contra lo deja la cara, viene Neira, por abajo, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Bien a la suerte, esta vez estuvo del lado de gimnasia, pero que enganche el de Neira, se acomodó, le salieron tarde, y Pozo responsable también de esta situación, le pasa debajo de su cuerpo la pelota. Aquí, Iván Moreno que se come la mague, y después tardaron un montón, le dieron tiempo a Neira. Neira, se les prende Rielov, lo viene acompañando Rinaldo, se la juega Neira, lo corre Cobo, pasó Neira, insiste Juancito, mirá lo que hizo Neira. La combinación con el Medellín, gol de Neira, gol de Neira, gol de Neira, tapó Tombolini, tapó Tombolini. Iba a ser un golazo, Mario de Neira. Un golazo. Una jugada fenomenal del número 10. Acá está Neira. Acá la agarra y empieza a limpiar gente. Y a medida que le van saliendo, lo va gambeteando, descarga con Guillermo, toque sutil del número 7, y Tombolini leyendo muy bien la jugada, adelantándose a la circunstancia. Mucha calidad del número 10 para llevarla. El que marcó el gol detenó el frente a San Lorenzo, precisamente. Se la tira por un lado y la va a buscar por el otro, con Mosset. Acá viene el pase, cuando le sale bien en Cherse, bien por Guillermo, muy bien por Tombolini. ...para Neira, la tiene Guillermo, devolución para Neira, le pega a Gordó. ¡Neira! ¡Gol! ¡1-1-1! La viveza e inteligencia de Guillermo, la buena complicidad de Neira. Porque esta es la resolución de la jugada. Este es el final del momento del remate. Pero primero se había desprendido Neira, el que entero de la defensa de Tuyo. Casco le vas a pegar, Casco se acomoda, la soltó para Rielo, se desespera Cáceres, Rielo y el centro. ¡Llega Neira! ¡Boooo! Gimnasia 2, libre 1. ¡Grande, Gordo! ¡Grande! Desahogo monumental. Un instante antes, Islas le había sacado una pelota impresionante. El centro de Rielo, encuentra bien ubicado a Neira. Se queja Echeverría, porque se ha perdido la marca. Insistió mucho Rielo por ese costado, esta vez le dio resultado. El centro, Islas que estaba en mala ubicación. Corre Neira, Neira, ¡Gooooool! Heroico lo de Guillermo por inventarlo, y efectivo lo de Neira por cambiarlo por gol. Toco de gimnasia en 70 minutos de partido, algún tirito desde afuera del área y nada más. La tiene Capurro, la asistencia para Neira. Una gran definición del número 10, entre las piernas de Monzón. Pega en el palo, el rebote, le cae a Matías Quiroga, y el rechazo termina pegando en un jugador de gimnasia. Y es aque de arco, una gran jugada del número 10 de gimnasia. Y a uno a Güell. Aquí la tiene Neira. Se la pide de vuelta Güell. La tiene Luciano. Otra vez con Neira. Pasó Neira, se la jugó Neira. Insiste Neira, va a cambiar el segundo. ¡Neyra! ¡Espectacular, Asma! Imaginá bien. A ver, ¿qué tal la de Neira, Miguel? Gran jugada individual de Neira. Uno solo, Zapetti. La tiene Neira, la espera Córdoba. Maneja Neira. Otra vez se engancha el gordo. ¡Neira! ¡Dos molines! Me hiciste bien, Juan, ¿eh? Providencial, porque la pelota termina pegando en un defensor. Y esta es la de Neira, enganchando para su pierna menos aviva de la zurda. Enganchó frente a Carmona, la sacó bien para atrás. Esta es Neira, se anima Neira. Atención al arco, ¡Neira! Con latigazo, Juancito. Tiene pista Casco, se encuentra con Neira. En el camino va quedando Marek, que continúa Neira. La pisa Neira. Lo presiona Marek, que no le da salida. Insiste Neira, se la jugó Neira. La pisó como el espotrero. El toque para Zapetti, Neira. ¡Agué! Sobre el ex volante de Central League. Pasó Neira, Neira, Neira. Y el descuento, ¡Neira! ¡Monzón! ¡Estupendo el arquero del globo! Acá está la jugada de Juan Neira. Limpiando gente, pasando entre cuatro. Quedando mano a mano, gran jugada del número 10. Quedando mano a mano con Monzón. Aquí está Neira. A la marca va Lemo, le pasa por detrás a Zapetti. Insiste Neira, el maestrico. ¡Neira! Linda, Juan, linda, ¿eh? Zapetti. Neira. El arranque de Neira. Agüed. Lo buscaba de vuelta Neira. La cubría Mateo. Pasó Neira. ¡Apa! Se tiró. Tom Bolini con el puño. El rebote le cayó para Neira. Que mete otro centro. Habilitado Fontanelo. De cabeza la bajaron para Córdoba. Entró Córdoba. Allá va el envío de Neira. ¡Neira! ¡Tom Bolini! Esperando la Copa América. Neira. Gran acción de Neira. Continúa Neira. Le hizo bien el gordo. La tiene Zapetti. ¡Zapetti! Allá va el envío de Neira. El cabezoso por atrás de Facundo Quiroga. Le espera el maestrico. El centro de Guillermo bien abierto. Le cayó para Zapetti. ¿Qué vas a hacer, Neira? ¡Neira! ¡Neira! ¡Aaah! ...cansa a jugar para Neira. Atención, ¿eh? Atención. Atención. Neira maestrico. No va a dormir así. Está venezolano. Sí, está claro que Colón cuando roba la pelota en mitad de cancha sale rápido. Y generalmente, o en estas dos jugadas, se ha encontrado mal parada la defensa de Gimnasia. ¡Neira! Lo van a buscar a Córdoba. Lo viene a enfrentar a Richi. Neira. Guillermo. ¡Tacés! ¡Guillermo! Se le escapó a Domínguez. Se viene Neira para Gimnasia. Se la lleva el gordo. Buen arranque de Neira. La pide Córdoba. La entrega para Güell. ¡A Güell! Lo persigue Zárate. Neira. Se la presiona Bataglia. Se la avanca a Neira. Lo presiona Zárate. Pasó Neira. Habilidoso, Neira. Sí, se viene el 17. Es una producción integral de fútbol para todos. Estamos observando en este primer tiempo. Gimnasia, Grima La Plata. Uno. Independiente cero. Al ataque Gimnasia con el maestrico González. Neira. Se desprende Zapetti. A la marca viene Galmarini. También Rodales. Continúa. Zapetti. Neira. Lo deja un Zapetti. Ahí va a saltar. El pelotazo que no prospera. Ya la recuperó Fito Rinaudo. Lo encuentra a Neira. Lo viene marcando Casáis. Continúa el gordo. Se la lleva a Neira. Ahí arranca Juancito Neira. La asistencia fue para Zapetti. Las órdenes del profesor Puerta calientan todos los suplentes del equipo de la historia. El gordo Neira. La pelota viene para el maestrico. Pide el pase corto Neira. Aquí la tiene Juancito. Neira levantó. Es bueno. Bueno. Viene Pacheco. Y Miglio. El chico se tomó una pausa. Después no alcanzó a definir bien. Neira se la bajó a Romea. Viene para Gimnasia. Apura Rinaudo. Neira pasó de Galmarini. Se la lleva a Neira. Solito Zapetti. Se desprende Zapetti. Se quiere el gol dado. Así va Neira. Neira por el empate. Neira. ¡Arco! ¡Arco! Ahí. Remata de derecha. Estupendamente ejecutado. Pegadito. Ahí está el de Montevoy, provincia de Córdoba. Aquí está Neira. Lo espera Barrientos. La diagonal es de Neira. Qué buen freno de Neira. Qué bien que la hizo. Ahí está. Así que Neira pasa falta. Qué bien. Qué bien que la armó Neira. Gran jugada de Neira. Y tiro libre. Dos amagos sensacionales de Neira para dejar desairados, en este caso, a dos rivales. Y después, para obligarlo a Soto a cometer falta en un lugar peligrosísimo. Gran chance para el lobo. Ahí está Neira. ¡Gol! ¡Gol! Gran elección de Neira. Abajo. Al puesto que cuidaba Cambiaso. Pero, ¿cuál es la genialidad de Neira? De darle la pelota a un recorrido. Que Cambiaso no puede seguir visualmente porque está en la barrera. Cuando Cambiaso toma contacto visual con esa pelota. Es tarde. De un jugador. El equipo de Orgoy viene en el centro y está en punto. ¡Selcelor! ¡Gol! Excelente la vista de Gustavo Kuzner. Que sin necesidad de repetición nos cantó quién había hecho. A ver, a ver. Ilumina cuanto Canaira. Atención, la pelota la tiene Gimnasia. Aquí está Navarro. ¡Gol! ¡Gol! Y ahora Gimnasia 1 a 0. Así, Navarro. La definición precisa. Volvieron a perder la marca de Navarro. Volvió a ganar y definió perfecto. El segundo palo. Imposible para Gastón Monzón. Aparece Rina Hugo. Encina. Lo va a buscar a Neira. Espera Córdoba. Espera Navarro. Se muestra cómo cabes. Va a Neira. Le pide en el centro. Va al centro. Tombolini. Tiene con el travesario. Creo que... Se enfriaron los dos. Aquí está Neira. Que ingresó en el segundo tiempo con guantes. La pelota rosa en un jugador de Olimpo. Se le cierra. Ahí está. Toca la pelota en brun. Se le cierra a Tombolini. 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 Se viene Encina. Abre para Neira. Se abre Castro. Va a Neira. Sigue Neira. Sigue Neira. Sale Tombolini. Sale Tombolini después del jugadón de Neira. Qué jugadón armó Neira. Dijo, ma, yo le doy. Y enganchó primero Encina. Después Neira se animó. Y mire. Jugada de Encina en velocidad. Neira empezó a zigzaguear. Tombolini salió con lo justo y evitó la caída. Ahí está. Enganchó una o dos veces. Camio. Diego Coca. El 4-4-2. El dueño de casa. Rinaldo para Neira. El desborde ante Candia. El centro lo espera. Álvaro Navarro sigue. Neira maniobrando. Neira Navarro se acomodó. Remató. Luego Diego Pozo. Acá está. La muy buena jugada de Neira. Para un lado y para el otro. Con una bicicleta brasileña, ¿no? Después la asistencia. Y en el mano a mano va a ganar Álvaro Navarro. Que tiene tiempo. En el campeonato. Los contendientes de este encuentro. Mira qué linda jugadita. Mirá, de las que no abundan. Bienvenido Neira. Gracias. Tiro libre para gimnasia. Abre la defensa Moral. Esto es peligroso para Boca. Allí va Neira. ¡Neira! Hay un desvío. Era güiro. Aquel es Leandro Zapetí. Neira. Atención. Cancha para Aira. Ahí está. Le pegó Neira. ¡Epa! Algo de vista. La dejó correr afuera. Cambio. El saque de arco para el boy. Se animó. El lindo brochazo de Neira. Sí. Es el jugador más activo del ataque de gimnasia. Jugando adentro. Metiendo la pelota para Neira. Atención. Que compañero Rojano. Seguro Neira. Está adelantado García. Vamos a ver qué hace Neira. Le pegó. García que responde. Javi García se queda con el peligro. Un buen remate de Neira. Porque no llegaba nadie. No. Encina no llegaba por la derecha. Y ahí. Prende el remate. Estaba bien parado Javier García. A ver si llega. Sí. La dejó en cancha. Pero a pie de Perea. Retorno. Marca de una mano Neira. Zapete. Neira. Azuela la tiene el 10. Va metiendo a este largo. Un buen cambio de frente para Encina. Agüeda. Neira. Va frente a Barriendo. Sigue Neira. Sigue Neira. Linda pelota para Zapete. Agüeda adelantó el codo cuando fue a saltar contra el 8 del boys. Esta es la jugada que... La Leira acompaña a Rojano por el área. La tiene Neira. La marca Celay. Se lo van a comer. Va Clemente. Marcó y la tiró el corner. Y señor. Tiro de esquina para Gimnasia. Casco. ¡Por arriba! Viene Neira. Viene Neira. Lo mira Neira. En cara al 10 va Neira. Ya se armó Boca. Encina. Alcanzo a desviar esa pelota para que la tenga Neira. Avanza Gimnasia con Neira. Se viene junto el tripeo. Apertura de Neira. Abaza Pete. El que cierra es Clemente. Y un desmío en el final. Va tirando el fútbol adelante. Adelante y adelante que va. Neira. Allá va Gimnasia. Larga Boca para Graff. Es buena, es buena, es buena. Está viva. Ahí está Graff. A ver Graff. Para el próximo año. Neira. Arranca por allá. Ilumina Neira. Falta. Lo tocó a Pedro. De atrás. De ahí. Frunción. Zapete. Dejaba en la cabeza de Vila. Viene Sánchez. Le va cayendo a Neira. Atención. Ahí está Graff. Le va a pegar. Se enfunda. Le dio Graff. Rebota en cambiar. Tiene Casas. Es bueno el pase de Casas. Va Neira. Va Neira. Adelante el fútbol para Jiménez. Se mete Rojano. La pelota al área. Le va a quedar a Casas. Va Casas. Ese es el lateral derecho de Colón. La aguantaba de espaldas al arco. Álvaro Navarro. Se las ingenió para pasar. Sigue. Pero no podía penetrar. Si lo hizo en el área. Gran jugada de Neira. Álvaro Navarro. Parecía que la tenía controlada Colón. Sin embargo, Neira fue. Metió un centro bárbaro. Le faltó precisión al delantero. Llegó Gimnasia. La primera del partido. La pelota que va quedando Martínez. Pelea Mariano. Hay recuperación de Neira. Va Gimnasia. Agarrate que va Neira. Sigue jugando. Se enfunda Neira. Buena jugada. Es interesante. Delantero. Hoy enganche. El Gimnasia Grimo de la Plata. De larga distancia. Me parece que Neira va derecho. ¡Neira! ¡Navarro! Estupendo Nicolás. Será Godoy Cruz en la paternal el sábado por la tarde. Acá está el tiro libre. Gran atajada de Navarro. Impresionante.